1 2 2 G-SUS empieza a cantar Pichas pala Pichas pala Pichas pala Pichas pala Seguro we Si te acuerdas Va Ya estabas empezando we Seguro we Seguro we say we Voy a grabar o no? Voy a grabar o no? Fuir sorte on your What a psycho What you gonna done No se toque nada, ¿verdad? No se toque nada, no se toque nada, no se toque nada, no se toque nada, no se toque nada. No mames, tócala bien, güey. Ganelo. Es que empezó que era foto Pídele un autógrafo Que yo le piso otra vez Pídele un autógrafo Que yo le piso otra vez Pídele un autógrafo A las 9, güey A las 9 Pídele un autógrafo Que yo le piso otra vez Pídele un autógrafo Pídele un autógrafo Pídele un autógrafo Pídele un autógrafo Pídele un autógrafo